Hola, este es uno de los shorts que habíamos comentado que íbamos a realizar estos días. El primero es sobre el concepto de la oligarquía o la ley de hierro de las oligarquías, que es un concepto acuñado en 1911 por el politólogo italiano que de nacimiento, Alemán Robert Mitchell, en 1911, escribió un libro que se titulaba Los partidos políticos y su, digamos, que hacer en las democracias. Él consideraba que los partidos políticos, aunque sean democráticos, tendían hacia las oligarquías, que son grupos pequeños de poder, en los cuales los dirigentes ordenan, mandan y no pierden esa capacidad de mando. Por lo que, una vez que llegaban al gobierno, perdían toda su identidad democrática y lo que estaban haciendo eran estrategias que las empresas utilicen de especialización y diversificación con la idea de permanecer en esos puestos que habían logrado. Olvidan todo lo prometido y solo establecen estrategias para, como vemos recientemente en la política actual, para mantenerse en los gobiernos. El principio de fin de los partidos es mantenerse ellos en la situación en la que están. Algo que ya ocurrió en la Revolución Francesa, con los políticos de la renovación inglesa, etc. Y que, como veis, en España está ocurriendo últimamente con la mala imagen que están teniendo los partidos políticos clásicos. Nos ocurrió el caso de Podemos en la mitad de la segunda década del siglo XX. Y también con Vox, unas nuevas alternativas que, en el fondo, buscan lo mismo, mantenerse en esos puestos de gobierno. Hay un libro de antropología, un antropólogo canadiense, Chapí, en el que se titula Primer McKinsey, en el cual se analiza la evolución de las sociedades, de los seres humanos hasta la actualidad. Y pone en comparación los grupos de los grandes homínidos, que tienen exactamente las mismas estrategias de mantenimiento de los grupos de poder, lo que son los grupos sociales, los grupos políticos, los grupos sindicales, para evitar el perder el puesto que tienen. Espero que os resulte interesante y hasta la próxima.